Dios le bendiga en esta hora el poder, iglesia cristiana, evangélica, pacto de Dios Haciéndose presente en este lugar con palabras de vida Con palabras de salvación, con palabras que cambia Con palabras que transforma, con palabras que liberta Alabados al Señor de la gloria, alabados al Señor de los cielos Es tiempo de salir de ese mundo de perversidad Es tiempo de salir de ese mundo de hipocresía Es tiempo de salir de ese mundo de rebeldía Este es el momento, bendito sea el Cristo en la gloria en el que Dios te quiere dar vida El Cristo en los cielos te quiere dar vida, el Cristo en la gloria te quiere dar vida Jesús es la respuesta para el hombre, mi alma Alaba la gloria del Cordero En esta hora de poder, en esta hora de misericordia En esta hora de oportunidad, en esta hora de salvación Montelimar, Cristo te llama Que bueno, bendito sea el Señor de la gloria Iglesia cristiana, evangélica, pacto de Dios Allá venimos desde sacatrás, mire Bendito sea el Señor, no del penal, no Bendito sea el Cristo en la gloria Venga de sacate con Lucas Alabados al Señor de la gloria Allá por donde están los 18 Pero ahora venimos a este lugar A donde están los MS Y cuál es la razón Es que conmigo el más grande Más grande viene Me llama Jesús Rey de Reyes Y Señor de señores, mi alma Alaba la gloria del Cordero Es que tú estás del diablo Ha venido a robar Ha venido a matar Ha venido a destruir Pero Cristo ha venido Porque te quiere dar vida Y salvación, mi alma Alaba la gloria del Cordero Que bueno, Dios bendiga a ese pueblo Que desde ya se está conectando A través de las redes sociales Los diferentes grupos Dios les bendiga poderosamente El grupo de la Biblia, el Facebook Los amigos de ITR ¿Cuál es la noticia que te traemos? Que pronto Estos locos van a desaparecer Y si no te has entregado a Cristo Vas a grabar por rebelde Alabados al Señor de la gloria Los hermanos de Gileado Y la bendito sea El Dios de la gloria Dios les bendiga también En esta hora poderosa Que en estos momentos Que te des Monte mi mar, mi alma Alaba la gloria El Cordero en esta hora Poderosa Que bueno, Dios bendiga a ese pueblo Que se está conectando A través de las redes sociales Oh, es que no te venimos a asomar En esta hora de poderos En esta hora de poderos Ha venido a dar vida Bendito sea Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Aquellos que nos siguen a través de pastores Mi alma Mi alma alaba la gloria El Cordero en esta hora Lo que venimos a traerte Lo que venimos a traerte es palabra de vida Es palabra de salvación Es palabra que cambia Que transforma Que liberta Alabados al Señor de los cielos El tiempo, mi hermano El tiempo, mi amigo Amigo que me está oyendo Aquí en vos te limar Cristo viene pronto Aleluya Arrepiéntete No te va a llegar en pecado El Dios de la gloria No te va a llegar En perversidad El Cristo en los cielos Mi alma Alaba la gloria El Cordero en esta hora De poder Aleluya Vamos a dejar a mi hermano Carlos Gómez Con esa poderosa apertura En esta hora Para la gloria Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Usted tiene Bendito sea el Señor El que se está conectando Comparta esta bendición En esta hora poderosa Haciéndolo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Dios te bendiga Morte animal En esta hora preciosa Somos la iglesia cristiana Pacto de Dios Aleluya Como decía nuestro hermano Pastor A traerte una palabra viva Una palabra de poder Oh Dios Que está libertando La vida del pandillero Tanto de la Nicioso Como de la MS Porque Dios Se está buscando Al ser humano En su misericordia Porque Dios Sigue llamando al hombre A un arrepentimiento Aleluya Desde Ciudad del Galo Miren Y hayamos andado Por Sacate Coluca Aleluya Y ahora nos encontramos En este lugar siempre Alabando y dándole la gloria A Dios todo poderoso El que cambia El que transforma El que liberta El que esta tarde Esta tarde preciosa Viene a hacerte un llamado Amigo Cada habitante de aquí Del monte de limar Hasta donde está llegando Este sonido Dios le está llamando Dios le está enviando Su palabra Iglesia cristiana Mato de Dios Como es tu hermano Pastor y evangelista Giovanni Ventura Así Dios también bendiga Ese pueblo que está conectado Ese pueblo que está compartiendo Esta bendición Aleluya Porque ahora en día Hay muchos hermanitos Que en vez de estar compartiendo La palabra Están compartiendo Si te miren Pero gloria sea al Señor Y Dios es bueno Y también hay un remanente Que está compartiendo Las transmisiones De esta iglesia Lo que está haciendo Este ministerio Así mi amigo En esta hora preciosa Si tu tienes una Biblia Puedes tomarla Porque Aleluya No es fábula No es cuento No es leyenda Lo que te traemos Sino que es palabra Del Dios que hizo el cielo Y la tierra Si tu tienes una Biblia A tu alcance Puedes acompañarme Aleluya A lo que es el proverbio Gloria sea al Señor Proverbio capítulo 28 En su versículo Aleluya Uno para la gloria Y la honra De nuestro Padre Celestial Aleluya Y la palabra Y la palabra de Dios Se lee Como está escrita Honrando al Padre Al Hijo Y con el permiso Y con el permiso Y la autoridad Del Espíritu Santo Y a su letra dice Huye el impío Sin que nadie Lo persiga No es el justo Que está confiado Como un león Te lo repito Nuevamente Proverbio 28 1 Huye el impío Sin que nadie Lo persiga No es el justo Que está confiado Como un león Así Dios bendiga Cada habitante Dios bendiga El joven El amado Dios quiere darte vida El diablo Quiere matarte Y llevarte A una condenación Pero palabra De Jehová Ha venido A este lugar En este día En esta tarde Así queda Mi hermano Pastor Y el angelista Con cada uno De nosotros Y Dios los bendiga Aleluya Gloria al Cordero Alabado 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 Sea el Dios De la gloria Montelimar Bendito sea El Señor De la gloria Miembros De la Big Mar Salvatrucha Uno más grande Uno más grande Uno más grande Aleluya A este no se lo van A llevar preso Para sacarte Por rebelde A este no se lo van A llevar Marisal Con Guantarambre Bendito sea El Señor De los cielos El Cristo De los cielos Se ha hecho presente El que es más grande Que la Mara Más grande Que la Big Mara Este tiene más poder Este tiene más poder Este tiene más poder Este tiene más poder Que la Big Mara Un día se va a terminar Aleluya Que el Señor Que el Señor de la gloria Que nunca ha perdido una batalla Que el Señor de la gloria La gloria La gloria De Corderos Montelimar Aleluya ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh Dios bendiga Ese pueblo Que está a través De las redes sociales Conectándose Aquellos que están Compartiendo Somos de iglesia cristiana Evangélica Paco de Dios En estos momentos Que el Señor Lo oculta Desde la colonia Montelimar Declarando Esta palabra De vida Esta palabra Que cuando el rebelde La oye Que le alborotan Los piojos Aleluya Alabados El Señor De los cielos Alabados El Dios De la gloria Aleluya Vamos a ver A mi hermano Luis Monroy Con una poderosa oración En esta hora Una poderosa oración Sacuda el demonio Aleluya Alabados El Señor De la gloria Porque aquí Mandamos hombrecitos Con vocecitas De mujer Alabados De Cristo Jesús Señor lo bendiga Si vamos a entrar En un mucho tiempo De oración Y vamos a decir Dios y Padre Cristo de la gloria En esta hora Poderoso Dios Estuvo atando Al hombre fuerte Ladrón de la semilla Limpia los aires Poderoso Dios Atando Todos principados Todos potestades Todos gobernadores Y jueces de maldad Son atados De pies y manos Poderoso Dios Del cielo Todo altar De hechiceros De brujos Cae a tierra En esta hora Poderoso Dios Del cielo Liberta las almas Poderoso Dios De la gloria Liberta Poderoso Dios Al miembro de la Madre Salvatrucha Que tu gloria Poderoso Dios Se manifieste En este lugar Poderoso Dios De la gloria Se tu levantando Un poderoso vallado Alrededor de tu iglesia Poderoso Dios De la gloria Limpia los aires Poderoso Dios Del cielo Mueve tu mano Mueve tu mano de gloria Señor En este lugar Y haz de ascender Poderoso Dios Tu gloria Haz de ascender Tu poder Dios de la gloria En esta hora Poderoso Dios Reprendemos Todo lo que se quiera Levantar En contra De la palabra Poderoso Dios Del cielo Se tu glorificándote Obra con poder Y gloria Poderoso Dios Y falta Poderoso Dios Por medio De la palabra A la persona Que va a llegar De hermosa palabra Dios del cielo Cumple tu propósito Dios de la gloria Por el cual Nos has enviado Este lugar Dios de la gloria En esta hora Poderoso Dios Todo esto Te lo hemos pedido En el nombre Poderoso De nuestro Señor Jesucristo Así damos gracias Al Padre Al Hijo Y al poder Del Espíritu Santo Su hermosa palabra Amén Y amén Han sido como ustedes A nuestros hermanos Pastores Y van a inventar Oh Gloria al Cordero 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 Lo oculta Oh lo oculta Oh lo oculta Oh lo oculta Oh lo oculta Conte el IVAR Dios te bendiga En esta hora De poder La iglesia evangélica Panto de Dios Ya se presente Este lugar Con palabras de vida Este es el momento De arrepentirse Antes que te vaya A matar el diablo Antes que te vaya A pegar una grande Pedazada Satanás Dios te está mandando Palabra Dios te está mandando Palabra Miembro de la Big Mara Salvatron Ya Dios te llama Cristo te llama Alabado sea El Dios de la Gloria Vamos a cantarle al Señor En esta hora De poder Juntamente con mi hermano Rambaldonado En esta hora De poder Bendito sea el Señor De la Gloria Pueblo de Montelimar Amigo Dios lo cuesta El tiempo De misericordia El tiempo De misericordia El tiempo De misericordia Cuando el varón De no irá Pueblo Hoy sé Los lloros Por el desierto Cuando el varón De no irá Pueblo Hoy sé Los lloros Por el desierto Por el desierto Por el agua Delante De no iré Dios Por el agua De no irá Delante De no iré Aleluya Por el día Columna de nube Por la noche Columna de fuego Por el día Columna de nube Por la noche Columna de fuego El día Nube de noche, 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 de mar y batrello. No puedo entenderse, no sé, Iglesia levanta, no lo sé, la Iglesia que compró, Su sangre le vendrá, que ahí se reunirá su pueblo. ¡Ay, yo quiero escuchar, 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 escuchar. ¡Ay, yo quiero escuchar! ¡Ay, yo quiero escuchar! Salgamos, salgamos, no, porque él vive para siempre Oh, sana, oh, sana, pánico de David Oh, sana, oh, sana, pánico de David Salgamos con palmas en las manos Aquí viene el retriborio Salgamos, salgamos, no, porque él vive para siempre Oh, sana, oh, sana, pánico de David Oh, sana, oh, sana, pánico de David En esta hora nos vamos a gozar el mon Jesús del Nazareno En esta hora nos vamos a gozar el mon Jesús del Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Sí, sí, nos vamos a gozar, sí, sí, nos vamos a gozar Sí, sí, nos vamos a gozar con Jesús del Nazareno Y en el Salmo 22 la Biblia lo testifica Y en el Salmo 22 la Biblia lo testifica Que la vida en alabanza, en alabanza de la vida Que la vida en alabanza, en alabanza de la vida Y esto significa que estamos en victoria Y esto significa que estamos en victoria En victoria, en victoria, en victoria Y aunque el Dios no le goza en la iglesia, en victoria Y en victoria no le goza en la iglesia, en victoria Y en victoria, en victoria Y en victoria, en victoria Yo siento fuego que me está quemando El Espíritu de Dios me está bautizando 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 Y corre, corre Sataná Corre, con la trisola Y ahí el vuelto dentro yo Me anda, con la paliza Y corre, corre Sataná Corre, corre Y la depresa Ya llegó el poder de Dios Para darte una paliza Corre, corre Sataná Luego recorre y date prisa, ya llegó el poder de Dios para darte una paz. Mira qué lindo se ve, gloria, Dios. El pueblo, Dios, mira qué lindo se ve, gloria. A la bandería, 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 a la bandería. A la bandería, 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 a Corre, corre, sataná. Corre, corre, bate prisa, ya llegó el poder de Dios. Para la tierra, corre, 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 sataná. Corre, corre, bate prisa, ya llegó el poder de Dios. Para darte una crezada. Ayer estuvimos de fiesta y hasta ahora también. Ayer estuvimos de fiesta y hasta ahora también. Sentía que bajaba el espíritu santo. Sentía que bajaba el espíritu tanto. Pero este está tocando. Pero este está bautilando. Pero este está bautilando. Y te va a casar y cuando vamos a la bola y con todo. Póngame, no pásame, no pásame. Póngame, no pásame, no pásame. Póngame, no pásame, no pásame, no pásame con poder. Y el de la mar tendrá que ver. Y el de su Cristo tiene el poder. Y el de la mar tendrá que ver. Y el de su Cristo tiene el poder. Poder, poder, poder. Corazón, va a poder, poder, para libertad. Poder, poder, para salvar. Poder, poder, para libertad. Yo tengo un grito de poder. Y el de la tumba se levantó. Aquí es el grito de poder, aquí es el grito de poder Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo, machácalo, machácalo, machácalo al enemigo, machácalo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo Porque Jesús tiene el poder, la sangre de Cristo La sangre de Cristo, la sangre de Cristo Porque Jesús tiene el poder, los hijos no tienen poder Los ciudadanos no tienen el poder, 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 los ciudadanos no tienen el poder. Y eso se me pido, que estamos en victoria Y en victoria, y en victoria, y en victoria Y en victoria, y en victoria, llegamos a la parte del Dio Repet Y en victoria, y en victoria, y en victoria, y en victoria Es la cabeza, es la cabeza, es el pie de la cabeza, es el pie de la cabeza. Y hoy el diablo tendrá que ver que ese grito tiene poder. Y hoy el diablo tendrá que ver que ese grito tiene poder. El poder, el poder es para salvarlo, del poder para libertar. Para salvar, poder, poder para liberar. Y corre, corre, sataná, y corre, corre, sataná, gloria de Dios, manifiesta de Dios amado, con poder y gloria, pero aquí se siente la presencia de Dios, pero aquí se siente la presencia de Dios, predícalo mi hermano, predícalo que él vive, predícalo mi hermano, predícalo que él vive, pero aquí se siente la presencia de Dios, pero aquí se siente la presencia de Dios. Alabale mi hermano, alabale mi hermano, alabale mi hermano, alabale que, alabando Dios, con alegris y alabando el corazón, alabando Dios, con alegris y alabando el corazón. que alabando 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 y va a trabajar por el terreno que pides ya pidiendo esta se va se va le quisería se va se va se va se va se va la brujería se va se va se va se va la brujería se va se va se va se va se va la brujería se va se va se va se va se va la brujería se va se va se va se va se va la brujería se va 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Este varón estaba sano, estaba bendecido, estaba prosperado Mi alma alaba la gloria del cordero Pero un día decidió salir de rebelde Es que al rebelde, es que al perverso Es que al de la mara, es que al hechicero Es que al cornicario, es que al adúltero Es que al de la pandilla 18 No le va a ir bien, bendito sea el señor de la gloria Al rebelde le va mal, al rebelde le va mal Allá está el hombre, allá están las mujeres Allá está el hombre en la cárcel, allá está abramando Lo dejaron los amigos, lo dejaron los compadres Lo dejaron los doggies, lo dejaron los homitos Lo dejó la pandilla, allá está el hombre, bendito sea el señor Aquel que andaba con el pecho de fuera Allá está comiendo rancho, allá está comiendo rancho Allá está comiendo rancho, es que al rebelde le va mal Pero Dios te quiere dar vida, pero Dios te quiere dar salvación Pero Dios te quiere dar libertad, pero Dios te quiere levantar Oh mi alma alaba la gloria del cordero En esta hora poderosa Oh bendito sea el señor de la gloria Hay poder en la sangre del cordero en esta hora de poder Oh habitante de Monte Limar, aquí en Olocuilda Mi alma alaba la gloria del cordero, bendito sea el señor de los cielos Hay poder en la sangre de Jesucristo Alabado sea el señor de la gloria Alabado sea el señor de los cielos Alabado sea el cristo de la gloria Aquellos que están en las diferentes plataformas En las redes sociales, Dios les bendiga Bendito sea el señor de los cielos Dice la palabra Allá le dijo el profeta a este rebelde La lepra que tenía nada más Se te va a pegar a vos por rebelde Oh bendito sea el señor de la gloria Es que la Biblia lo declara Es la paga del pecado La paga del fornicario La paga del adultero La paga para el de la mara La paga para el 18 Que ahí anda todo trompudo La paga para el raflero de la mara Que ahí anda todo trompudo Va a ser cárcel Va a ser hospital Va a ser un infierno terrible Pero Dios está extendiendo Su brazo de misericordia Pero Dios está extendiendo Su brazo de amor Pero Dios está extendiendo Su brazo de bondad Este día bendito sea el señor de la gloria Por la misericordia de Dios No ha sido consumido Y Dios te manda palabras Para que te arrepientas Como dice el evangelio de Mateo capítulo 3 Vos que clamas por el desierto Vos que clamas por la colonia Vos que clamas Alabado sea el Dios de la gloria Dios ha levantado este atalaya Dios ha levantado este atalaya En esta ciudad de ruedas Para que te venga a decir Que si no te arrepentís Te va a tocar fuego Pero que si te arrepentís La sangre preciosa de Cristo Te limpia De todo pecado Oh mi alma lava la gloria El Cordero Cristo es la respuesta Cristo te llama Cristo te llama Cristo te llama Ya deja la rebeldía Ya deja la rebeldía Oh bendito sea el señor de la gloria Hay poder en la sangre del Cordero Bendito sea el señor de los cielos Mire como estaba aquel hombre Mire como estaba aquel varón Mire como estaba Estaba bendecido Y él si estaba bendecido Allá bajo la cobertura de Dios Pero un día decidió darle la espalda Al Dios de la gloria Que terrible Cuanto varón aquí caminando De arriba para abajo Cuanto caminando aquí De arriba para abajo Pero dice la palabra Que muchas veces el hombre Se convierte en una bestia bruta En una bestia sin entendimiento Alabado sea El Dios de la gloria Alabado sea El Dios de los cielos Pregúnteme a mí Cuántos tamalitos Se han comido los hermanos Pero allá en la cárcel Allá en el penal A donde yo estaba Allá no había de eso Allá no había tamalitos de lote Allá no había brazo de la mamá Allá no había brazo del papá Allá lo que había era humillación Allá lo que había era miseria Allá lo que había era de gracia Alabado sea el Señor de la gloria Pero en Cristo hay vida En Cristo hay misericordia En Cristo hay oportunidad En Cristo Cristo es la respuesta Alabado sea El Dios de la gloria Bendito sea el Señor de los cielos Alabado fuera ese diablo Su solo bendito sea el Cristo La gloria A mi alma alaba la gloria del Cordero En esta hora de poder En esta hora de poder Aleluya Bendito sea el Señor de los cielos Cuántos hay adentro en el penal Beseando ver a su viejita Beseando ver a su mamá Beseando ver a su papá Beseando ver a sus hijos Cuánto bendito sea el Dios de la gloria Allá adentro O mi alma alaba la gloria del Cordero Beseando ver a su mujercita Quizás la mujercita ya está durmiendo Con otra tripa de carne A la par Aleluya Alabado sea el Señor Y el hombre en la cárcel dice Le hubiera hecho caso a los hermanos Hubiera atendido la palabra Hubiera obedecido el mensaje Pero es que el hombre es rebelde Por eso le va a tocar fuego Y no se arrepiente Alabado sea el Dios de la gloria Pero ahora te dice el Señor Venite Ahora Cristo te dice venite Ahora el Señor te dice venite Te quiero dar vida Te quiero dar libertad Es que conocerás la verdad 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 Y la verdad No va a ser libre Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Hay poder en la sangre del Cordero En esta hora preciosa Todo rebelde anda lleno de lepra Todo rebelde anda lleno de lepra Así andábamos nosotros Mire frijolitos Mire el tamalito De los tíos con frijolitos bien ricos Comieron los hermanitos Cuando allá adentro en el penal Me dieron de eso No, 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 no Bendito sea el Señor de la gloria Es que como dice la palabra Hay camino que al hombre Le parece derecho Hay camino que a la mujer Le parece derecho Pero son finales de dolor Son finales de angustia Por eso dice la palabra Que a todo soberbio le van a meter fuego A toda soberbia le van a meter fuego Cuánto bendito sea el Cristo de la gloria Cuánto mi alma alaba La gloria del Cordero De los de la mara De aquí, de este lugar Allá están en un penal Bajo medidas extraordinarias No pueden ver a su papá No pueden ver a su mamá No pueden ver a su niño Bendito sea el Señor de la gloria No le pueden ir a dar un beso a su niño No le pueden ir a dar un besito a la niña A su niñita Bendito sea el Señor de la gloria Porque es que dice la palabra Que aquel hombre estaba bendecido Bajo la cobertura de Dios Pero quería dinero Quería casa Quería oro Quería plata Querían dar billetillos En la bolsa Que el rebelde Mire que tremendo Habiendo oído la palabra Cuántos de los que están De los que me están oyendo De los familiares Aleluya De los que están presos Un día le hablaron la palabra Y hasta que el muchacho Y dice Mi papá me abrió la palabra Pero yo era rebelde Yo no entendía Aleluya Ahora están deseando Allá donde la vida no vale nada Allá donde uno es menos que una basura Porque aquí usted mira una lata Me refresco botada La recoge Pero allá adentro nosotros No valíamos nada Mi alma alaba La gloria del Cordero Pero ahora valgo la sangre de Cristo Oh bendito sea el Señor de los cielos Oh bendito sea el Dios de la gloria Hoy es el día de oportunidad Hoy es el día De misericordia De misericordia Para predicarte la palabra Desde allá nos estamos moviendo Desde San Salvador El viaje para Sacate con Lucas No son dos pesos de gasolina No Bendito sea el Señor de la gloria Esto se llama misericordia de Dios Esto se llama misericordia de Dios Oh mi alma alaba la gloria El Cordero bendito sea el Cordero bendito sea el Señor de los cielos Señor de los cielos Señor de los cielos Oh mi alma alaba la gloria del Cordero En esta hora de poder Monte limar Alabado sea el Señor de los cielos Cuanta gente allá adentro deseando un platito de comida Bendito sea el Señor de la gloria ¿Y por qué habla eso, varón? Es que a mí no se me olvida de a dónde yo vengo Es que a mí no se me olvida de a dónde me llevó la rebeldía Es que a mí no se me olvida de a dónde me llevó a andar de perverso Porque me sentía la mamá de los pollitos Porque me sentía, bendito sea el Cristo, la gloria, la mamá de Tarza Me sentía bien grande, me sentía bien pechudo, me sentía bien poderoso Pero el grande ya tiene nombre y él no comparte su gloria con ningún poquito de polvo Alabado sea el Señor de la gloria Porque ese es el hombre un poquito de tierra solamente Y camina como que es pavo real Alabado sea el Señor de la gloria Pero hoy Dios te está mandando la palabra Hoy Dios te está mandando el mensaje Hoy Dios te está llamando El Hijo del Hombre ha venido a buscar 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 El Hijo del Hombre te ha venido a buscar Hechicero que me está oyendo Te ha dejado de servirle al diablo Oh Gloria al Cordero Oh Gloria al Señor Miembro de la Mara que me está oyendo Te ha dejado de servirle a Satanás Alabado sea el Dios de la gloria Alabado sea Es que la palabra del Señor lo declara Hoy el limpio sin que nadie lo persiga Oh bendito Bendito, 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 bendito Bendito sea el Dios de la gloria Mire como estaba aquel varón Es que cuantos de nosotros estábamos bien Hombre Cuantos de nosotros estábamos bien Cuantos muchachos hace varios años Que vine yo a una campaña Aquí a este lugar Cuantos de los que vi que aquí andaban De la mar Hoy andaba una gran flotilla Bendito sea el Señor de la gloria Para aquellos días de la tregua Que yo vine A predicar a este lugar Oígame bien Aleluya Allá andaban un montón de muchachos En cada pasaje había un montón ¿A dónde están esos? Seguramente Se lo voy a decir Muchos de ellos están presos Y otros cuantos Ya se los hartaron los gusanos Y allá están bramando Bendito sea el Señor de la gloria Acordándose que un día Dios Les trajo a este varón En esta carretilla En esta misma carretilla Que estoy ahora Vine hace varios años A predicarte la palabra de vida Una vez más Dios me manda a este lugar Porque se llama misericordia Se llama Se llama Se llama Se llama Misericordia De Dios Alabado sea El Dios de la gloria Cuántas de las jovencitas Que ahí andaban Para aquellos días Todas soberbias Porque eran mujeres Fue el de la mar Ahí andaban Todas altivas Las mató el diablo Es que así le paga Satanás Al que bien le sirve Pero Dios te quiere dar vida Yo ando en tu oreja Tu corazón Yo ando en tu oreja Tu corazón Mi alma Alaba la gloria El Cordero Bendito sea Bendito sea el Cristo De la gloria Allá le quitan Ese caminado A los bravos Allá adentro Allá se lo quitan Bendito sea el Cristo De la gloria Ese caminado Que el hombre Tiene aquí afuera Oh bendito sea el Señor De los cielos Allá se lo quitan Dentro de los penales Le quita el orgullo Al hombre Bendito sea el Señor De los cielos Pero que buena es la misericordia De Dios Que te está mandando palabras Que te está mandando el mensaje Aquí estoy Te dice el Señor En esta hora Aquí estoy a la puerta Aquí estoy a la puerta Te quiero dar vida Aleluya Te quiero quitar esa lepra Te quiero quitar esa soberbia Te quiero quitar ese orgullo Le dice el Señor al hombre Al de la madre No Ey varón Es que aquí yo estoy El que lleva la ranfla No Hemos ido a hablar Con bastantes ramfleros A muchos de ellos Ya los mata el diablo Bendito sea el Señor De la gloria Pero Dios le dio La oportunidad Dios le dio La oportunidad al hombre Dios le dio La oportunidad A la mujer Alabado sea el Señor De la gloria Ponte limar Pueblo de Olocuilda Hasta donde está llegando Este sonido Oh mi alma Alaba la gloria El cordero En esta hora de poder Se llama misericordia El pecado Trae consecuencias dolorosas El pecado Trae calza Y angustia El pecado Trae desesperación Oh bendito sea el Cristo En la gloria Como le decía Allá adentro Cuando ya no aguantaba Los dolores Cuando ya no aguantaba El hambre Cuando ya no aguantaba La gran fiebre Cuando ya no aguantaba Los grandes dolores Como le decía Como le decía Ya se le olvidó Como le decía Charly Charly Por favor Charly Mire que terrible Mire que terrible Porque habla así varón Es que de ahí vengo yo De ahí vengo yo De ahí vengo yo Allá decían En el sector tal Empezaban a golpear Las puertas Oh Enfermo En el sector 3 Y allá en el sector 2 Decían al 1 El 1 Llame a la guardia Enfermo En el sector 3 Y cuando le daba la gana Llegaban los custodios Pero bendita misericordia Y cuando será la verdad Dice la palabra Alabado 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 El Señor de la Gloria No No creo que estaban Llamando al hermano Carlos Cuando decían Charly No Llamando al custodio Ay Charly Por favor Ya no aguanto El gran dolor Aleluya Ya no lo aguanto Mire que terrible Como estaba este varón Llamado Yes Este hombre Estaba bendecido Pero es que el hombre Rebele El hombre no quiere Estar bien El hombre quiere Estar mal El hombre quiere Estar lleno de lepra El hombre quiere Estar lleno de inmundicia Porque dice la palabra Porque quiere pecado Quiere perversidad Alabado O sea El Dios de la Gloria A usted que ya se comió Barrio Está malito No Yo no he almorzado Todavía Bendito Del Cristo En la Gloria Pero Dios es bueno Va a continuar Mi esposa En esta hora Con este mensaje De poder Aleluya Aleluya Poderoso El Señor Dios bendiga Cada habitante De este lugar Que el Señor Sigue enviando Esta hermosa palabra En esta hora preciosa Porque Él te quiere Bendecir En esta hora Habitante De este lugar Es necesario Es necesario Que te pongas A cuenta Con el Cristo De la Gloria Oiga cuánta gente Leprosa Muerta En delito Y pecado No quiere Venirse A los pies De Cristo Porque está amando Más las tinieblas Que la luz Dice su palabra Porque sus obras Son malas Que tremendo Como es este mundo Mire pecaminoso Muerto En delito Y pecado Allá en del hombre Todo el esposo Rifando un barrio Rifando un número Rifando una letra Y dice Yo de serio No quiero nada Pero yo te digo En esta hora Que el Cristo De la Gloria Quiere bendecirte Con ese regalo Hermoso De la salvación Venir luego Antes de que tengas Que ir a llorar A un penal A un cementerio Y a tu alma Donde el gusano Nunca va a morir Dice la palabra Del Señor Donde te vas a estar Dando fuego Hasta por debajo De la lengua ¿Por qué? Porque el pecado Te está llenando De lepra Pero yo no te vengo A traer Ninguna religión Del diablo No Hueca y barata Yo te vengo A presentar Adorante Al Dios Todopoderoso Que quiere tener Misericordia De tu vida Porque mira Cuanta gente Le prosa Y soleriándole Al diablo Con todo Cuanta gente Malagradecida Que Dios Le ha dado la vida Que le ha dado El respirar Y dice Yo de serio No quiero nada Yo de serio No Porque ese Dios Que predican Esos locos A elogía Son bien legalistas Y yo te digo En esta hora Que la palabra Del Señor Dice Que hay camino Que el hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino De muerte Ese pecado Esa lepra Que te está comiendo Ese pecado Que te andas Hortando Te va a traer Consecuencias Pero si renuncias Al pecado Y te vienes A los pies De Cristo El Señor Va a ser instrumento Poderoso En la mano Porque Cristo Liberta al pandillero Al de la mara Porque la sangre Preciosa De Cristo Tiene poder Para libertar Al más malo Aquel que anda Como un gran orgullo Del diablo Yo soy el paramero Yo soy el ramero Pues yo te digo Que yo te vengo A presentar El grande El poderoso De Israel Él no es ramero No eres el dueño De todo el universo Del mundo Y por eso Te traemos Esa palabra De vida Ya no permitas Que la lepra Te arde No vente A los pies De Cristo Y hermanitos Como hablan De duro Mas el diablo No te va a tratar Duro Mira El diablo No te va a dar Piñata No hombre Se te tiene Engañadito Te lleva De la vejita Y te dice Vení a pecar Vení a fornicar A alterar Aquí más bien Aquí conmigo Vas a reinar No hombre Estás loco Ese reino Es mentira Todo en este mundo Es vanidad Es vanidades Pero lo que nosotros Te venimos a presentar Es al Cristo De la gloria Que viene Por lo más vil Por lo más bien Preciado Que levanta Que rescata De la drogadicción De la prostitución Del homosexualismo Ese Cristo Te venimos A presentar Porque para Dios No hay nada imposible Para quitarse De esa lepra Que andas Porque la gente Dice No hombre Hermanito Y que yo no puedo Dejar esto Y lo otro Cuanto pretexto Pone para venirse A los pies de Cristo Mire como está El mundo De locos Como anda La gente Ahí muerta En delitos Y pecados Rechazando El amor Y la misericordia Del Señor Aquí anda La iglesia Pacto De Dios No hemos ni Arborzado Hermana Y porque dice Eso Para dar lástima No Dios Va a reprender El diablo Para que mire Que el amor Y la misericordia De Dios Se ha presentado A este lugar Porque muchos Pueden estar Ahorita Los cuatro cachetes Hasta poniéndose Y refil Pero nosotros No te traemos Un alimento espiritual Un alimento Que liberta Tu alma En esta hora No permitas Que el diablo Te llene De leprano Vente A los pies De Cristo Querido amigo Querido habitante De este lugar Joven De la mar De la pandilla Vente A los pies De Cristo Hombre No seas cabezón Hombre No seas rebelde El Señor Te quiere bendecir Está la puerta De tu corazón Como un caballero Tocando en esta hora Y te dice Ábreme la puerta De tu corazón Quiero cenar contigo Pero el hombre Es rebelde Eso dice la palabra Mire Pero el Señor Es un caballero Pero el diablo No es caballero Él se no respeta Código No Cuando ya te dan Una condena En un penal Allá solo te toca Llorar y gemir Pero yo te vengo A presentar Ese Cristo Que dice Su palabra Y conoceréis La verdad Y la verdad No será libre Cuanta gente Llena de lepra Rechazando El mensaje De salvación Si fuera machata No se enojaran Pero muchos Ponen cara De limón Mire Cuando oyen Palabra viva Pero eso dice La palabra Del Señor Que por haberse multiplicado La maldad El amor De muchos Sigue enfriar Cuanta mujercita Camina Soberbia Así caminaba Yo soberbia Mire Que me creía La reina Que me creía La grande Pero vino aquel Y me humilló Y por eso ahora Que andamos Testificando De las maravillas Del Señor Porque ya íbamos muertos En delitos Y pecados Porque no venimos De un convento De monja No estábamos Leprosos A morir Pero vino El Cristo De la gloria Y según esa ceguera Por el cual Nos llevaba Engañado Y nos ha hecho Ahora Libre y libre Para anunciarte La buena Nueva De salvación Dios bendiga Cada uno De los habitantes Tú que estás Leproso Deja ese pecado Ese pecado No te va a traer Nada bueno No Ese pecado Te va a traer Consecuencias Terribles Pero ahora Te puedes poner A cuenta Con el Cristo De la gloria Él está tocando Ahorita La puerta Del corazón No esperes Lamentarte Después Porque palabra Y palabra Sigue enviando El Dios De los cielos Dios bendiga A cada habitante De este lugar A mis hermanos De las redes sociales Dios les bendiga Poderosamente Así voy a dejar A mi esposo En esta hora hermosa Dios bendiga Cristo Qué bueno Qué bueno Qué bueno Montelimar Oh pueblo El hogar Quiere abramar A un penal No No estamos En los tiempos De la tregua A donde strippers Llevaron A los penales No Ahorita no hay strippers Ahorita Ahorita no hay Pollo campero No Ahorita no hay Ahorita hay gente Ya mire varones Miembros de la MS Con el pellejo Ven conmigo Están siguiendo Señor de los cielos Los diferentes grupos A donde nos están Aprobando estas transmisiones Bendícelos poderosamente Dios de la gloria Padre en el nombre de Jesús Ese pueblo que día tras día Está con nosotros A través de las redes sociales Bendícelos poderosamente Padre en el nombre de Jesús Gracias a Dios Amén